Hola, 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 bienvenidos una vez más al canal de Heroiclay con el segundo tutorial de Mystic Messenger Como la gente me sigue preguntando cómo se pone Mystic Messenger en español Hago un vídeo al respecto solo para eso Vale, lo primero que tienes que hacer es ir a la ruedita que está al lado de los corazones Que serán las opciones del juego Y aquí hay como una bolita del mundo que pone English O puede también ser coreano, no sé Entonces, selecciona español y confirma Y ya tiene todo en español Tiene todo, todo, todo en español Ven, las sombras son creadas cuando el sol sale El nuevo día ha comenzado Y eso ya está Simple, solo son 10 segundos o menos Gracias por apoyar la serie Mystic Messenger Por suscribirse al canal Ya saben que tiene otro tipo de vídeo aparte de esta serie Y nos vemos en el próximo vídeo Si tienen algunas sugerencias de tutoriales Déjenlo en la caja de comentarios Que nosotros los leeremos Un beso, pasen un buen día Y nos vemos mañana ¡Muack! ¡Añá! 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 ¡Añá!